Hola, Simón. ¿En dónde te encuentras hoy? Pues yo estoy desde Barranquilla, o bueno, casi en soledad. Estoy buscando una experta en ciberseguridad a ver si me ayude a rescatar a la verdadera Diana. ¿De qué hablas, compañero? Yo soy la verdadera Diana. No, tú no eres la verdadera Diana. Tú eres un virus que quiere dañar a la verdadera Diana. ¿Necesitas ayuda? No. Igual sigo siendo un superdispositivo de inteligencia artificial. ¿Necesitas ubicarte? Pues sí, sí, sí. Este no es el lugar, Diana. Yo quería encontrarme con una experta en ciberseguridad en soledad atlántico y esto no parece ser soledad atlántico. ¿Sí? Ah, yo pensé que era un sitio que estuviera solitario. Tómalo como una señal. Quizás no necesitemos ayuda. Juliana, ¿cómo vas? Por fin te encuentro. Bienvenida a Mastica 4.0. Te presento a Diana, Diana Virus, o como se llame en este momento. Hola, Diana. Hola, Juliana. Qué bueno conocerte. Pero la verdad es que no te necesitamos. Como puedes ver, está un poco rara. ¿Qué le pasará? Sí, quizás un malware está haciendo de las suyas en el sistema de Diana. ¿Sí? Un malware es un programa, un código malicioso que se inserta en tu computador, toma control de él y puede extraer tus datos, toda la información que tienes almacenada. ¿Dónde aprendiste todo lo que sabes? Bueno, Simón, yo soy egresada orgullosamente de la institución universitaria ITSA aquí en Soledad y soy ingeniera telemática que tengo experiencia profesional en redes, seguridad y voz sobre IP. Además de eso, también he participado en el Cyber Women Challenge, un evento que organiza el Mintic para las mujeres que tienen conocimientos en el área de ciberseguridad. De hecho, este año Mintic avanza la conformación de un grupo calificado de mujeres expertas en seguridad digital de primer nivel en Colombia que a futuro conformarán el Colombian Hacker First Team, posicionando al país como líder regional en iniciativas de este tipo. Bueno, yo ya estoy listo para aprender, Juliana, pero además para salvar a Diana. Juliana, ¿tú crees que es necesario esto? Sí, definitivamente es necesario porque tenemos activos de información, sobre todo porque hay muchos atacantes que ven esto muy valioso y ellos quieren, digamos, tomar control sobre esos datos que nosotros a veces exponemos en la red o en nuestros dispositivos electrónicos. Ok, bueno, seguramente que sí es necesario, pero entonces, ¿será que puedo estar en la capacitación de Hacker Girls? Desafortunadamente no puedes porque esta es una capacitación exclusiva para mujeres para poder empoderarlas en este oficio y así también las motivamos en esta carrera de la ciberseguridad. Bueno, pues eso me encanta que esté ocurriendo y que desde el ministerio estén ayudando a cientos de mujeres a empoderarse y, por supuesto, a adquirir conocimiento en tecnología, que no solo es el presente, sino el futuro. Sí, claro. Existen diferentes softwares que se han diseñado para poder combatir y mitigar a estos tipos de ataques, como por ejemplo el malware. Hay, digamos, dispositivos, pero también hay softwares que se pueden colocar en la computadora y estos nos ayudan a mitigar las amenazas. Entonces, lo que hace es un escaneo de todo el sistema de cómputo. Entonces, el anti-malware lo que hace es que va a poner este ataque en una cuarentena o va a hacer una solicitud para que esto sea bloqueado y, pues, ya sea, digamos, desechada la amenaza. Definitivamente tú eres una dura y eres la que me va a ayudar a rescatar a Diana de ese virus que la tiene secuestrada. Manos a la obra. ¡Hola, Simón! ¡Hola, Juliana! Gracias por ayudarme. Me siento mucho mejor. ¡Guau! ¿Y es posible que esto le vuelva a pasar? Sí, es posible, Simón, debido a que los atacantes no descansan. Ellos siempre están buscando la manera de poder entrar a nuestros sistemas, a nuestros servidores. Entonces, debemos siempre estar protegidos, salvaguardar nuestra información, tratar de hacer copias de respaldo de nuestros datos, también, digamos, fortalecer nuestras contraseñas para que la información no quede expuesta y ellos no puedan tener acceso tan fácilmente. Pues, Juliana, le agradezco muchísimo por haberme ayudado a rescatar a la verdadera Diana sin usted. Realmente no sé qué hubiera hecho. Siempre bienvenida a Mastica 4.0. Aprendimos demasiado de usted. Y, por supuesto, de todo lo que tiene que ver en cuanto a ciberseguridad. Prometo no volver a Barranquilla en corbata. Muy bienvenido serás. Y espero que la próxima vez vengas con una pinta chévere.